Con alegría, devoción, entusiasmo y dedicación, jóvenes y adultos de la Asociación Intégrame de la Ciudad de Clorinda trabajan durante todo el año en las áreas de labor terapia, preparando regalos que pueden llegar a los hogares formoseños con la seguridad de que fueron preparados con mucho amor. En el área de cerámica los alumnos elaboran artesanalmente los pesebres y otros artículos navideños. Con objetos reciclados adornan también sus propios hogares y el fruto del esfuerzo se vislumbra en cada producto que ofrecen a la comunidad. Estamos cerrando este 2016, un año en el que podemos decir que fue muy positivo, un año en que vimos el logro de todos nuestros jóvenes, de todos nuestros chicos y que bueno, seguimos apostando a que un 2017 sea mejor todavía. Con esto, bueno, nosotros hacemos un cierre con nuestros chicos exponiendo todos sus trabajos en nuestra ciudad de Clorinda, en la calle San Martín, ahí vamos a exponer todo lo lindo que estos hacen, que lo hacen con mucho amor y que es para valorarlo, porque cada uno pone de sí lo mejor para que esto llegue a cada hogar y yo siempre digo, son los regalos de los ángeles, ¿no?, porque para nosotros son, nuestros chicos son ángeles. Así que los esperamos a todos, que vengan, visitennos, no se van a repetir porque cada cosa que hacen está hecha con mucho amor y eso es lo que nos interesa. Cada chico de nuestra institución va a estar representado en su casa, en su hogar, en su mesa, porque bueno, les puedo asegurar de que tenemos de todo porque muchas áreas hay en Intégrame y se trabaja todo muy coordinadamente con el área de cerámica, con el área de costura, con el área de artesanía, con nuestra huerta, con el área de serigrafía. Entonces, bueno, es un mejor regalo para esta Navidad y que nuestro niño Jesús nazca en el corazón de cada uno, de todos los formoseños, que nazca en cada hogar, que traiga mucha paz, mucho amor, salud. Gracias por todo. Intégrame es un centro de día educativo y terapéutico que tiene como objetivo crear espacios de humanización, socialización e inclusión para personas con discapacidad. Al terminar un nuevo año, manifiestan su agradecimiento a todas las personas que con su apoyo colaboran para crear un mundo mejor. Gracias por ver el video.